Continuamos con más información en esta mañana de la radio, un vecino de nuestra ciudad, quería opinar respecto de todo lo que está pasando, la situación que estamos atravesando, vamos a hablar con Carlos Rico, que ya está en línea. Carlos, buen día, muchísimas gracias por comunicarte con la radio. Mira, gracias a ustedes, te mando un beso grande, hace rato que no hablábamos. Es verdad, es verdad, estamos en cuarentena comunicativa. Sí, bueno, 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 sí, haciendo lo que se debe hacer, respetando las reglamentaciones, respetando la ley, tratando de cumplir, y tratando de transitar este camino que es difícil de la mejor manera posible. Yo creo que ya apenar sobre esto es abundar demasiado, ya muchos con conocimiento y rigor científico han apenado. El que no ha apenado así ha sido el intendente, ¿no es cierto? Porque ha hecho comparaciones con un aprovechamiento político, la verdad, canallesco, en relación a esta pandemia que nos está afectando a todos. Carente de rigor científico, realmente él no lee las estadísticas o no las sabe leer, o no las sabe comparar, porque las comparaciones que hizo, primero que desde el punto de vista comparativo, no son ciertas. Y hoy podemos estar arriba y mañana podemos estar abajo, y así sucesivamente. La preocupación principal es que muchos países ya han salido del invierno, y nosotros estamos por entrar, que es el momento más difícil. Y si él, en vez de actuar como un bobo, haciendo declaraciones tontas y carentes de sentido, tendría que preocuparse por lo que él siempre habla, los queridos viejos y los ancianos y demás, que hoy por hoy, te puedo asegurar, Andrea, que no hay vacuna contra la gripe N1H1, hace rato que no hay. Las primeras que se terminaron fueron las que llegaron y se distribuyeron por la municipalidad, después llegaron las del PAMI, y no alcanzaron. Y después llegó una insignificancia para el resto de las obras sociales, o aquel que quiera comprarlo en forma particular. Y ya no hay más en Pehuajó. En Pehuajó no hay vacunas contra la gripe N1H1. Entonces, en vez de ocuparse de hacer esas declaraciones tendenciosas y canallescas, tendría que preocuparse porque en Pehuajó, realmente, los que tienen más de 65 años, por lo menos en el curso de esta semana, pudieran irse a la casa tranquilos y vacunados contra la gripe. ¿No te parece? Bueno, no hay vacunas. Llegaron las primeras partidas y se agotaron casi automáticamente. Insignificante, insignificante. No han hecho una estadística realmente. Él habla tanto de estadística. Tendría que haber hecho una estadística. Porque van a decir, mire, a ver, ¿cuántas personas tenemos mayores de 65 años y menores de 65 años en estado de riesgo, en situación de riesgo? Entonces dice, bueno, ¿tengo cuánto? ¿500, 1.000, 2.000, 3.000? Bueno, yo preciso 3.000 vacunas, 2.000 vacunas, 1.500, 4.000. ¿Qué no se hizo? Si la vacuna prácticamente desapareciera el otro día. Por favor. No se puede ser tonto en estos momentos de crisis. Porque para muchas personas, hoy por hoy, en un pueblo como Pehuajó, hay mucho más riesgo a la gripe N1H1 que al coronavirus. Y cualquier médico te lo puede decir, ¿viste? Cualquier médico te lo puede decir. Sí, de hecho, son muchísimos más los casos registrados por gripes comunes, digamos, por llamarlas de alguna manera, que por coronavirus o casos sospechosos de coronavirus. Exacto. Y la N1H1 te mata, ¿eh? Te mata. Se ha matado gente, desgraciadamente. O sea, esto es muy doloroso y muy penoso para quien lo ha sufrido. Y no hay vacunas, querida. ¿Qué querés que te diga? Es verdad. O sea, no hay que hablar al Pepe, como se dice. Y ponerse laureles que no corresponden. Bueno, querida, yo te agradezco poder haber hecho este comentario. Lamento si puede haber consecuencias. Yo siempre las tengo después de hacer una crítica pública, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida. Hay que aguantársela. No, nosotros no tenemos consecuencias. Todo el mundo entiende que nosotros abrimos los micrófonos a todas las personas que quieren decir algo y nos parece que ese es nuestro trabajo. Y entendemos que todo el mundo entiende cuál es nuestra función. Yo no tengo ninguna duda con respecto a ustedes, ¿eh? O sea, la calidad informativa de vos y toda la gente que te acompaña de tu radio. Así que te mando un beso grande, un gran abrazo por teléfono. Los quiero mucho y hasta cualquier momento. Y espero ansiosamente que este problema que planteé se solucione a lo antes posible, ¿eh, querida? Bueno, que te sean leves las consecuencias. Bueno, hasta cualquier momento. Chau, querido. Chau, chau. Chau. Gracias por todo. Gracias por todo. A disposición siempre. Bueno, Carlos Rico, vecino de nuestra ciudad. Un poco hablando de esto, ¿no? De las estadísticas comparativas que decíamos hoy en otros términos. Por ahí hay que estudiarlas un poco mejor. No se puede comparar ciudades con distinta densidad de población y con distinta incluso actividad comercial y demás en medio de esta situación. Pero lo que pedía, más allá de estas estadísticas comparativas, que según opinaba Carlos Rico, tienen un trasfondo totalmente político partidario, es que se asegure la vacunación antigripal para el grupo de riesgo. Pero lamentablemente acá se comenzó con la vacunación y se terminó la primera partida y se detuvo. En este momento no sé si hay algún sector vacunando a la población de riesgo de las gripes, como por ejemplo H1N1, que como decía Carlos Rico, también es mortal.